¡Gracias! ¿Qué pasa, gracias? ¡Sí! ¿Qué es lo que vamos a hacer? So, vean, Somer field relativistic correction. ¿Y es el sistema de forma de forma? ¿Y es el sistema de forma? Somer field atomic model. Somer field 3 de forma. Extensión de una forma de atomic model. Extensión de una forma de atomic model. y 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 Eléctral Arbitra es eléctral Arbitra es eléctral Arbitra. Eléctral Arbitra es 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 eléctral Arbitra sin reval م pareil, es la alta rama. Deja, cifra. Deja, te legislación. Ignore de Cristina. No se no alanie. No se no reconoce o no, No se no reconoce o no. Por el cuadro en la distancia, no se no reconoce, pero la ciencia lo alanie. Ahora las velocidades delior han por calor. Ingencias de velocidad y del común y decir sobre la velocidad. En el gráfico, en el gráfico, el ángulo ya va a ver elGHT. El azúcar eléctrico, el ángulo ya va a ver el de velocidad. El ángulo ya va a ver 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 el al pelo. Eléctrico es eléctrico, eléctrico es eléctrico. Eléctrico es eléctrico es eléctrico. Eléctrico es eléctrico es eléctrico es eléctrico. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Si, el luz es todo que se no se aguanta, se me de mendiggo. Si tieneirlas, ¿confeuernos? Y si las especias no se mening Camas, G Vamos a hacer que sung 1963 Termino Atende idente Es Lo Arros manera Es Más Van Arros Incluso é que si tiene un cambio de la velocidad, o más es igual a M0 por √1rs d2 por c2 ¿ien ese resto es en los額ones? No hay tiempo si no en los изменos son de elektron han dado ese tipo de cambio no hay cambio ¿Cuál es la velocidad de la velocidad de la velocidad? M0 es la máscara de la forma. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si los tipos de cargadores, sus cargadores son unos mases. 5 unitos por es de 1 y 2 y 2 y 1 y 2 y 2 y 2 y 2 y 3 y 2 y 2 y 4 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 que se. Algo que esta pegando el valor cuantitario con el valorенный de las monas en las mangas. Esta es una zona la velocidad que este, es más de 2 y 2 que es igual a ese. de la forma de aumentar el valor en este caso, en este caso, el tipo de valores, la forma de la forma de la forma de la forma más rápida, Por ejemplo, el núcleo electrónico es muy acero. ¿Quiz point? ¿Puedes ver el distancia electrónico? ¿Puedes ver a distancia? ¿Puedes ver el distancia? ¿De qué lo crees? ¿2的 lo que crees? ¿Por qué la fuerte幅?. ¿Por qué cosa crees en realidad? Si, dollaro alto Entonces, el delorno alto de peso Increase Ahora entonces, el logro que fuerza se reconoces ¿Qué es el logro? ¿De qué boton eso? ¿Te innych coaste? ¿Qué te gusta? Ahora lo tenemos el peso. Entonces el peso es el peso. El peso es el peso y el peso es el peso. Con el peso de la velocidad el peso de la velocidad es el peso de la velocidad El peso de la velocidad El peso es el peso Eccles Están listas Entonces, la velocidad es realmente bajista. El passaje es la Gran Polanco. El furo anteriormente habrá 2 números Subtítulos embarazados? El valor anteriormente seico. La velocidad es intensidad. Para foundation personalmente tempranoนน transformation. El manejo de la estupido es Staat viene a su puesto y΄. Las piezas estánhando porque estánove reefs茸 y a Tresnat. Cajo en los conceptosalmitos, La velocidad de electron es la máxima. La resistencia es la mínima. La velocidad de la mass es la máxima. ¿Qué es la velocidad de la velocidad? La velocidad de la velocidad es la máxima. La energía es la f.s. La energía es la fuerza de la energía. La energía. La energía es la máxima. Si la la meter en la luz, si la superflua aumenta la energía. Una fuerza de la medida la energía es la máxima. La energía es la máxima. ¿Qué es la máxima. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Opposito? Decrease. ¿Efecto mass? Decrease. ¿Energy es lo que se ha hecho? Decrease. ¿Spectrales es muy dark? ¿A la otra parte? ¿Dónde está? ¿A la otra parte de los científicos? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿De acuerdo con la otra parte? ¿Puedo que enauna parte de los científicos? ¿Desistokes? ¿Eso? ¿De acuerdo? ¿Eso? 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 ¿O Supón? ¿Eso? 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 y 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 ¿Qué es lo que se dice? Siempre dice, el gapo cuánto uno 1990, ¿no? y 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 So